Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal de recetas, EvaVlog y sus recetas. Hoy os traigo una receta diferente. Un macalao al horno con alioli y patatas panaderas, pero también hechas al horno para no gastar, para no consumir mucho aceite y hacerlas más sanas. Os enseño los ingredientes y empezamos a cocinar. Bueno, mirad, los ingredientes son un lomo de bacalado ya desalado, que lo he comprado congelado, o sea, desalado y congelado. Cebolla, patata, tomate, pimiento y dos dientes de ajo, que me he olvidado de preparar y que ahora cogeremos. Vamos a empezar a cocinar. Bueno, mirad, lo primero que voy a hacer va a ser poner en la bandeja, bueno, enchufar el horno a 180 grados, temperatura arriba y abajo. En la bandeja del horno voy a poner un poquito de aceite, sal y pimienta. Mirad, los ajos los voy a poner así con la piel y todo, solo los voy a marcar por en medio. Quiero que dejen el gusto, pero que no nos lo encontremos en el plato. Y las patatas las cortamos a redonditas. Cuanto más finito lo hagáis, mejor, más rápido se cocina. Y lo vamos poniendo en la fuente. Yo las voy a poner lo más extendidas que pueda para que se hagan bien. Y así con todas. Ahora vamos a intercalar una capa de cebolla. Vamos a intercalar una capa de cebolla. Vamos a poner el pimiento a trocitos. Recordad que la verdura tiene que estar toda lavada, ¿eh? El tomate lo voy a poner a rebanadas. Y van a ser gruesas porque el tomate se cocina antes. Esto fuera. Y el resto de la patata. Y el resto de la patata. Vale, ahora esta parte que ya la hemos montado y la hemos preparado. Vamos a ponerle sal, pimienta y aceite. Y lo metemos al horno alrededor de unos 15-18 minutos. Que estén casi casi hechos. Porque el pescado al estar desalado ya está cocinado prácticamente. Y con 5 minutitos tendremos bastante. Esto al horno. Y yo voy a cortar el salmón. Ahí salmón, digo el bacalao. En 3 trozos. Voy a hacer 3 lomos. Y ahora voy a preparar, ya que tengo todo cortado, para hacer el alioli. Bueno, mirad, tengo un diente de ajo en el vaso de la batidora. Le voy a poner un huevo a temperatura ambiente. Un poñadito de sal. Aceite de girasol. Porque si lo hago con aceite de oliva se queda muy fuerte. Vamos a echar aceite de girasol. Y un chorro de aceite de oliva. No lo quiero todo con aceite de oliva, pero sí una pequeña parte. Vale, cojo la turmix y lo montamos. Mirad, para hacer el alioli o la mayonesa le bajo un poco la potencia a la batidora. Lo meto abajo hasta el fondo. Empezamos a triturar. O sea, le damos marcha y hasta que no veamos que se ha puesto todo amarillo, no paramos, ¿eh? Y no la levantamos. La dejamos abajo todo el tiempo. Ahora levantamos despacito. Vale, llegado este momento, veremos si queremos más cantidad o menos. Como yo quiero hacer un poquito más de cantidad, voy a añadir un poquito más de aceite. Y una gotita más de sal. Aquí le vamos a poner aguacate, mostaza, lo que queráis. Levantamos despacito. Y tenemos el alioli listo. Mirad qué pintaza. Mirad qué bien cuajado está. Está mucho más bueno el de mortero, ¿eh? Pero para salir del apuro está bien. Listo. Como le queda un ratito a la comida, vamos a tapar el alioli con la tapita. Y lo voy a meter en la nevera para que no se me estropee. Cuando estén las patatas, volvemos. Han pasado 20 minutos y voy a sacar las patatas. Que ya están casi, casi. Mirad qué buena pinta tienen ya las patatas, ¿eh? Y voy a poner los tres lomos de bacalao. Así. Mirad qué grande la fuente, ¿eh? Pues yo, ahí, amontonados. Venga. Vale, a los tres lomos les voy a echar un poquito de sal. Pero no os paséis. Porque luego llevan el alioli y todo por encima. Una gotita de aceite. Y los voy a meter cinco minutos al horno. Cinco minutos los saco. Le ponemos el alioli y servimos. Así que, adentro. Bueno, ahora ya. Ya han pasado cinco minutitos. Ya el bacalao ya está blanquito. Vamos a ponerle el alioli. Una cucharadita. Lo cubrimos con alioli. Y esto va a gusto. Si te gusta más, con más. Si te gusta menos, con menos. Pero bueno, básicamente es eso. Ahora dejamos que se dore un poquito el alioli. Que son eso. Un par de minutos, tres. Y servimos. Ahí está. Y el resto del alioli en la mesa, por si alguien quiere para las patatas. Seguida volvemos. Bueno, pues una vez que ya se ha gratinado el alioli, voy a apagar el horno. Es que huele súper bien. Mirad qué costrita ha hecho encima. Increíble, ¿eh? Bueno, pues vamos a servir. Vamos a coger... Vamos a servir en los platos. Para que veáis, ups, pues como quedan. Una vez que va a ser poner el bacalao. Un trozo en cada plato. Y ahora ya, pues las verduritas que han quedado en la fuente. Es como una especie de patata espanadera, pero en versión sana. Ahí. Ahí. Y este que es para José, que le pongo los ajos que a él le gustan. Y listo. Increíble, ¿no? Pues con esta receta, que espero que os haya gustado, que podéis hacer sin alioli y convertirla en una receta más sana. Os dejo, espero que os haya gustado, que le deis al like, que os suscribáis, que veáis los anuncios, porque con eso nos ayudáis un montón. Y que me digáis si os siguen gustando estas recetas para continuar por este camino. Muchas gracias, sed felices y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.